Hoy estarán con nosotros César Montúfar, precandidato presidencial por el movimiento Concertación. Las conversaciones para una candidatura presidencial de unidad son condicionadas por las elecciones de asambleístas en primera vuelta. Las agrupaciones políticas necesitan mantener porcentajes de votación según el Código de la Democracia. ¿Hay antecedentes históricos de unidad? Lo analizaremos. También estará con nosotros Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Hoy el CNE aprueba el presupuesto para las elecciones de 2021. Los aspectos vitales del proceso electoral dependen de la disponibilidad económica, como el software para la información, los escrutinios, la seguridad del proceso y la integración de las juntas electorales. Lo examinaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en contacto directo. Bajo la bandera de la lucha contra los corruptos, el movimiento Concertación hace un nuevo intento por alcanzar un puesto estelar en la política ecuatoriana. Esta vez en alianza con el Partido Socialista dirigido por Enrique Ayala Mora. Junto a Fernando Villavicencio como primer candidato a la Asamblea Nacional, César Montúfar busca la presidencia de la República. Su carta de presentación es la exhaustiva fiscalización que por años ha hecho a un correísmo que, sin embargo, no se muestra debilitado. Doctor Montúfar, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Carlos. Un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan en todo el país. Bien, en la carta pública que usted difundió el pasado 24 de agosto, advierte que la crisis más grave de la historia está en el país y que hay una dispersión electoral que abre la puerta para que los candidatos que representan la delincuencia organizada del correísmo amplíen sus posibilidades electorales y preserven un esquema de impunidad. ¿No hay un exagerado pesimismo en su lectura, doctor? Carlos, yo creo que el país ha vivido en los últimos tiempos muy claramente una situación inédita, no solamente la crisis más grave de su historia, sino una situación en la que podríamos decir la delincuencia organizada. Grupos delincuenciales se han tomado el Estado ecuatoriano, tanto a nivel nacional como a nivel seccional, con excepciones, por supuesto, para desde allí hacer sus negocios ilícitos. El correísmo es un esquema de delincuencia organizada y ese esquema de delincuencia organizada ahora lo podemos ver ampliamente, patéticamente en el papelete electoral. No es únicamente el número de candidatos que se presentan allí, es la calidad de los candidatos. Ahí tenemos desde secuestradores, personas acusadas por peculado, cohecho, diferentes tipos de delitos. Entonces el problema en el Ecuador es que este esquema de delincuencia organizada está organizándose, valga la redundancia, para tomarse el poder y de esa manera garantizar los esquemas de impunidad. Nosotros proponemos de manera muy clara una gran concertación del Ecuador honesto para que haga... Doctor Montúfar, la próxima semana la Corte Nacional de Justicia podría desestimar o no el recurso de casación. Si es que lo desestima, quedaría ejecutoriada la pena de ocho años al expresidente Correa y varias figuras de su gobierno por el caso Sobornos. Si es ahí, ¿no cree usted que los afanes electorales del correísmo se diluirían? Es que el problema del esquema de delincuencia organizada al que hago referencia, Carlos, no únicamente Rafael Correa. Por supuesto que él ha sido el cabecilla de toda esta organización en el caso del correísmo. Pero si usted mira la papeleta electoral, va a haber no solamente eso, va a haber partidos pagados por organizaciones como Debrecht, en el caso del partido del esposo de Pamela Martínez. Va a haber partidos que se crearon con fondos públicos, va a haber partidos que en eso han hecho mal uso de los fondos públicos. Va a haber candidatos con procesos judiciales. El dilema del Ecuador es que los ecuatorianos honestos nos pongamos de acuerdo, lleguemos al consenso en seis, siete puntos fundamentales, para que de esa forma podamos hacer frente, programáticamente, resolviendo los problemas desde el primer día que lleguemos al gobierno. El nuevo gobierno tiene que hacer frente a esos problemas, problemas de educación, de salud, problemas de institucionalidad, la lucha anticorrupción, el problema del IES, el problema de la necesaria descentralización que requiere el país. Pero lastimosamente, y hay que decirlo con fuerza, con firmeza, el Ecuador está tomado por la delincuencia organizada. El país está secuestrado por grupos delincuenciales que están dentro del Estado. Y por eso es que es necesario un gran acuerdo del Ecuador honesto, del Ecuador de la gente que trabaja, de quienes hacemos todos los días del país, de quienes luchamos todos los días para dar de comer a nuestros hijos. Ellos, nosotros, tenemos que unirnos frente a este esquema delincuencial que se ha tomado el país y que le tienen secuestrado. Esa es la situación. Doctor Montúfar, usted dice estar dispuesto a declinar su candidatura a la presidencia de la República y abrir un diálogo nacional. ¿Con qué precandidatos estaría usted dispuesto a sentarse en una mesa? ¿Me puede dar los nombres en concreto? Mire, nosotros hemos dicho, y lo digo muy claro, que para poder abrir este espacio de diálogo, este espacio de concertación nacional del Ecuador honesto, hay que partir del desprendimiento. Y yo he sido muy claro, yo estoy dispuesto a declinar mi precandidatura a la presidencia de la República. Lo he hablado y lo he acordado con las fuerzas políticas, y me respaldan, en función de que otros candidatos, bajo el mismo renunciamiento, candidatos que no vengan de este grupo delincuencial al cabo de residencia... ¿Quiénes, por ejemplo, doctor Montúfar? ¿Quiénes son esos nombres? Yo creo que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, hemos logrado una alianza electoral importante, desde el centro, porque concertación es un partido de centro, hacia el centro izquierda con el Partido Socialista. Hay otros candidatos de un espectro político más amplio, que pueden venir, por ejemplo, de la centro derecha y de otros sectores, en función de llegar a este acuerdo nacional. Nosotros le hacemos una invitación directa, sobre la base del renunciamiento, sobre la base de poner primero los objetivos y las metas nacionales necesarias, para que el Ecuador eleve el nivel del debate político. No puede ser posible, Carlos, que la discusión en este momento, sea la discusión que ponen en el tablero electoral aquellos que están buscando la impunidad en sus juicios y los procesos judiciales. De acuerdo. El Ecuador en este momento necesita una política de altura que hable sobre esos acuerdos, los acuerdos que el Ecuador en este momento necesita para salir de la crisis y ofrecer un futuro a nuestros hijos. Ya, ya que usted no me quiere decir los nombres, yo le planteo esta cosa. Hay razones para suponer, por ejemplo, que el retiro de Álvaro Novoa, de Ottosson en Hosner, o el posible retiro de Cristina Reyes, incluso, favorecería a Guillermo Lazo. O que por el otro lado, en la izquierda, ya sea ya Cuper es una figura con posibilidades. ¿No valría, de alguna forma, dejar que ellos encabecen un diálogo de unidad y que ustedes más bien se plieguen allá? Estamos a seis meses de las elecciones, Carlos. Existen más del 70% de indecisos de las encuestas electorales. Nadie puede en este momento sentirse triunfador de un proceso electoral que va a ocurrir en menos de un año, en medio año. Yo creo que en este momento hay que abandonar cualquier triunfalismo. Creo que en este momento es el momento del diálogo y el momento de la concertación. Es el momento de decir, yo no soy el único alrededor del cual se tiene que hacer la unidad. Creo que el país, la crisis del país, la amenaza de que la delincuencia organizada se tome el Estado ecuatoriano, que la delincuencia organizada logre su objetivo de impunidad. Tiene que ser el espacio sobre el cual podamos sentar y conversar. No se trata en este momento de mirar encuestas que pueden tener un gran, que tienen además un gran margen de error, porque son encuestas que están absolutamente por fuera de una realidad que todavía está por definirse. Entonces, más allá de cualquier triunfalismo, de cualquier ecuatoria, se trata de que el ecuatoriano... Doctor Montúfar, no le entiendo una cosa. Usted, por un lado, dice que hay encuestas que podrían ser muy abiertas, que no especifican bien quién puede estar delante o no de un posible triunfo electoral, pero por otro lado anticipa que el correísmo es muy fuerte y que podría llegar a una segunda vuelta. Entonces, allí cómo entender bien su lectura, doctor. Bueno, yo creo que es evidente. Yo primero no he dicho lo que usted está diciendo, Carlos. Yo lo que estoy diciendo es que el gran dilema del Ecuador está entre el Ecuador honesto y la delincuencia organizada. Estoy diciendo, en segundo lugar, que somos parte de ese Ecuador que trabaja, ese Ecuador honesto que todos los días produce, que todos los días paga impuestos, que todos los días esfuerza, somos más que la delincuencia organizada. Y en tercer lugar, lo que estoy diciendo es que ese Ecuador honesto, o quienes podemos representar ese Ecuador honesto, nos organicemos. Lleguemos a acuerdos sobre temas nacionales. El tema de la educación y la innovación. El tema de la crisis sanitaria. Cómo salvar al IES. Cómo desterrar la corrupción y recuperar lo robado. Cómo descentralizar verdaderamente el país. Cómo crear un modelo económico basado en la constitución para que podamos tener instituciones que nos garanticen una democracia. Esos son los temas que deberían debatirse. Usted me está planteando, Carlos, que debatamos sobre cuáles son los candidatos que tendrían más opciones medio año antes de las elecciones con 65% de indecisión. Yo le estoy diciendo, ese no es el debate del país en este momento. El debate de este país... En ese sentido, ¿cómo se debe hacer la unidad, pues, doctor? ¿Cómo se debe hacer la unidad? ¿En función de quién lideraría ese plan? Aquí no se trata de que alguien diga yo soy el que tiene que liderar o un ancianín. Yo estoy diciendo, aquí hay seis temas. Algunas personas con mucha razón me han planteado un tema más. Me han dicho el tema de educación e innovación. Nos pongámonos de acuerdo para que todos los estudiantes ecuatorianos puedan tener conectividad y acceso a una tablet. Me parece que es un tema adicional. Estamos poniendo temas y estamos poniendo renunciamiento. Yo estoy diciendo, habrámos un diálogo sobre la base de siete temas, seis temas para un acuerdo nacional y desde allí construyamos una opción unificada, una opción unitaria que pueda enfrentar a la delincuencia organizada. La delincuencia organizada que no está solamente con el correo, sino que también esté en otras listas que igualmente... ¿Usted, por ejemplo, estaría dispuesto a retirar su candidatura para formar parte del equipo de lucha contra la corrupción de un próximo gobierno donde usted no sea el presidente? Y más bien, ¿usted aceptaría ser, por ejemplo, un controlador general o cosas por el estilo? Mire, aquí no se trata de cargos, mi querido Carlos. Yo estoy diciendo, no se trata de cargos. Yo soy feliz como profesor de la Universidad Andina. Yo no necesito un cargo público. Lo que estoy diciendo, y quiero que se me entienda muy bien, le digo al país con enorme firmeza, La delincuencia organizada tiene que ser detenida y desterrada del Ecuador. El Ecuador no puede seguir secuestrado por la delincuencia organizada. Se necesita fuerza, energía y unidad. Estamos planteando seis temas para discusión de los sectores políticos y estoy poniendo como elemento principal mi renunciamiento si así fuera necesario. Entonces, no es un problema de cargos. No es un problema de que vienen a ver cómo se acomodan y se reparten, cómo se arranchan una troncha. O sea, ese no es el problema. El problema aquí es el país, una agenda nacional de consenso. Le hago una reflexión, Carlos. ¿Cómo han progresado países como Chile, como Uruguay? A base de la concertación. La concertación chilena, por ejemplo, es un espacio político que articula desde la centro-derecha con la democracia cristiana hasta la izquierda con el Partido Socialista, con varios partidos de centro. Esa es la metodología política que le estamos proponiendo al país para salir de la crisis más grave de su historia. Además... ¿Usted cree, doctor Montúfar? Doctor Montúfar, ¿usted cree que ese cambio y esa concertación se puede dar sobre la base de una propuesta que usted hace que es bastante audaz, que es el cambio y el replantamiento total de la Asamblea Nacional? ¿El cambio que usted impulsaría tiene que ver en cierta manera con esta propuesta de consulta popular que la dejó planteando su Julio César Trujillo antes de morir y que tiene un grupo liderado por Pablo Dávila que la está impulsando? Nosotros respaldamos el esfuerzo de Pablo Dávila y lo hemos respaldado y, por supuesto, la línea abierta por Julio César Trujillo. Lo que nosotros decimos en ese ámbito es quizá un poco más radical. El Ecuador no puede estar eternamente en reformas constitucionales. El Ecuador requiere una nueva constitución. Una nueva constitución que no se inventen instituciones, que no hagan novelería del debate constitucional. Las instituciones de un Estado democrático constitucional de derecho existen, implican separación de poderes, una justicia independiente, un legislativo que funcione. Yo le hago una pregunta a usted, Carlos. ¿Podemos tener democracia? ¿Podemos tener representación? ¿Con una Asamblea Nacional como la que tenemos? La respuesta es clara, no. La actual Asamblea es una máquina de corrupción. Nosotros proponemos demoler esta Asamblea, crear un nuevo legislativo, un legislativo mucho más pequeño, un legislativo bicameral, un legislativo en que los legisladores no estén con privilegios ganando sueldos antes, sino que ganen nietas por las sesiones a las que asisten. Un legislativo que tenga que ser independiente en contrapeso al poder y que verdaderamente elegir y fiscalice. Entonces, mire, lo que le estoy diciendo... Esos asambleístas deberían elegirse en segunda vuelta, por ejemplo, doctor Montúfar, y tendría que todo este cambio hacerse una vez de que vengan los nuevos, la nueva Asamblea y que será muy fraccionada por las condiciones en las que se va a elegir con tanta dispersión y tantas alianzas políticas. mire, mire, Carlos, usted va a escuchar y me ha escuchado siempre decir la verdad. El Ecuador no puede ser secuestrado por un grupo de delincuencia organizada. Es un esquema de delincuencia organizada, una mafia política. Esa constitución no puede seguir adelante. Tenemos que, vía consulta popular, en los primeros 45 días de gobierno, aprobar una nueva constitución, precisamente para que el nuevo gobierno, ese gobierno de concertación nacional que estoy proponiendo, sea un gobierno que desde el primer día se dedique a resolver el problema de la salud, a reorganizar y reactivar la economía sobre la base del empleo, a atacar el problema de la seguridad social, a atacar el problema del centralismo para avanzar en un proceso de descentralización. Es decir, necesitamos un gobierno que se ponga desde el primer día a trabajar sobre los problemas nacionales, no secuestrada por mafias políticas, y para eso necesitamos cambiar de constitución. Una constitución que no debe retroceder un milímetro en los derechos conseguidos, que tiene que ser progresiva, que tiene que ser progresista, pero que tiene un estado constitucional de derechos que tiene que existir en el Ecuador para que pueda haber emprendimiento, producción, redistribución, progreso y futuro, Carlos. De eso se trata. Bien. César Montúfar, precandidato presidencial. Gracias por estar en contacto directo. Muchísimas gracias, señor. Y en pocos minutos, hoy se aprueba el presupuesto para las elecciones presidenciales y de asambleísta 2021. En juego la transparencia y la seguridad del proceso. Una revisión con el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, que ya está con nosotros. Manténgase en nuestra sintonía. Ya regresamos. La aprobación del presupuesto para las elecciones de febrero y abril de 2021 llevan 190 días de retraso. Preocupa que el aspecto más importante de todo este proceso, que es del económico, no esté listo cuando faltan solo 20 días para que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones generales. El país necesita saber qué sistema informático garantizará la transparencia de los resultados y qué protocolos de bioseguridad deben aplicarse en los comicios a cuenta de la pandemia por el COVID-19. Enrique Pita, vicepresidente del CNE, está con nosotros. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Gracias. Buenos días. A sus órdenes. De lo que se conoce, doctor Ingeniero Pita, el presupuesto inicial del CNE para estos comicios era de 143 millones de dólares y que podría bajar a 105 millones por presiones del gobierno. ¿Este es un valor adecuado para llevar a cabo este proceso electoral atípico? Lamentablemente no tenemos los datos que corresponden por cada uno de los ítems. Yo le recuerdo a usted que primero se habló de 140 millones, después se bajó a 122 millones y hoy conocemos que está en aproximadamente el valor que usted menciona. Hemos recibido hace 48 horas la información relacionada con este tema que va a ser tratado hoy en una sesión de pleno, pero que necesita ser analizado en profundidad y mirar cada uno de los ítems. En lo personal, en una revisión muy superficial, pero que al final me da una idea de ciertas inconsistencias en este presupuesto, encuentro que hay costos que pueden ser revisados a la baja, hay otros costos que posiblemente están exagerados, pero que al final del día aprobar un presupuesto así, de alguna manera apresurada, si bien es cierto estamos extremadamente atrasados en este tema, pues obviamente nos puede llevar a una equivocación. Por lo tanto, no le puedo garantizar yo que ese es el valor porque definitivamente yo creo que amerita revisar ítem por ítem. Y yo repito, ¿podríamos decir que el gobierno, por ejemplo, ha manejado el presupuesto de las elecciones con desidia? ¿Ese podría ser un primer factor de análisis? Definitivamente sí, porque de alguna manera tengo que admitir el hecho de que la presidenta del CNE se echó en sus hombros la construcción de este presupuesto y debe haber estado conversando con el gobierno nacional. Pero hay situaciones que no pueden de alguna manera convenirse en rebajar costos a riesgo de poner en riesgo el mismo proceso electoral. Sin embargo, hay aspectos que me llaman la atención que si fueron negociados con el gobierno ¿por qué no son replanteados? Le puedo mencionar uno solamente. Por ejemplo, el tema de la seguridad de policía. El tema de la seguridad de la policía se incrementa desde el último proceso de aproximadamente un millón y medio de dólares a cerca de 5 millones y 500 mil dólares. Eso me parece que es totalmente inconsistente y debe ser absolutamente revisado. Por otro lado, hay aspectos relacionados con la infraestructura informática. Hay aspectos de la bioseguridad, por ejemplo, 2 millones y algo más de dólares. ¿Cómo tenemos nosotros la certeza de que ese es el valor que corresponde cuando en Bolivia se presupuestó 7 millones de dólares para la mitad de la población ecuatoriana y en República Dominicana 30 millones? No tenemos la información de cuál es la base para haber llegado a estos valores o cuáles son los elementos de bioseguridad de la autoridad competente para efectos de tener la certeza. Ingeniero, epitado, o sea que por un lado está la desidia que usted apunta en el gobierno, pero por otro lado también hay una desorganización interna en el Consejo Nacional Electoral y que eso está poniendo en riesgo todo el proceso de organización electoral. Definitivamente sí, tengo que admitirlo. vamos avanzando de alguna manera sin tener certezas y sin tener una hoja de ruta, un plan de vuelo que nos permita. Mire usted, ¿cómo puede ser posible que hasta estas alturas no tengamos nosotros un reglamento del sistema informático que es fundamental para que los que están armando toda la infraestructura informática, todo el sistema informático puedan tener las referencias? Se va avanzando, claro que sí, pero definitivamente no tenemos ese plan de vuelo, no tenemos un control y un liderazgo que permita saber que hay alguien que está controlando, que está mirando de cerca, que está vigilando, que está auditando cada uno de los pasos y que está integrando todas las acciones de tal manera de que podamos saber que en conjunto todo está caminando para llegar al día de las elecciones con todo preparado. Sin embargo, la Contraloría General del Estado, Ingeniero Pita, asegura que el sistema informático sobre el que reposaría todo el esquema de escrutinio y transmisión de datos no garantiza transparencia. ¿Qué correctivos se deben hacer y no sé si hay tiempo para ello? La mala noticia es que no vamos a poder armar un nuevo sistema informático. Vamos a tener que utilizar el mismo anterior parchado. Pero el parche ha sido permanente, es decir, parche desde el 2012. Yo le recuerdo a usted que desde el inicio de todo esto del periodo electoral, por llamarlo de alguna manera, nos informábamos por declaraciones de la autoridad máxima de la institución de que ya se estaba armando un nuevo sistema informático, que había gente del exterior que nos estaba apoyando en tal, que había apoyo de organizaciones electorales. Pero al final del día, no, eso no ha existido. Y en este momento, hoy y aquí, estamos extremadamente atrasados. Como le dije hace un momento, si no tenemos ese reglamento, no tenemos el plan de vuelo. Y eso impide que podamos trabajar hacia adelante. Por otro lado, el factor humano es determinante. Y yo creo que eso también tiene que ser revisado en relación a capacidad, en relación a liderazgos, incluso, para que no sean personas que simplemente obedezcan, sino que lideren, hagan. Pero ese plan de ajuste al que tiene que someterse todo el Estado implica también que en el CNE se haya reducido capital humano fundamental para este momento de las elecciones. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay que saber, explicarle al país, si usted dice que no hay cómo realizar un nuevo sistema informático, ¿cuáles son los riesgos que corremos con el sistema informático parchado al que usted menciona con preocupación? Primero, permítame decirle que nosotros, como función electoral, debimos haber defendido nuestro elemento humano capacitado y con antigüedad. Estamos en periodo electoral y así como nos defendemos de los jueces o de cualquier autoridad que quiera interferir en un proceso electoral, en este caso específico, relacionado con el elemento humano que conforma la institución, debimos haberlo defendido. Pero lamentablemente se ha despedido gente con mucha antigüedad e incluso se ha reemplazado gente por personas que no tienen el perfil y que no tienen la experticia para los puestos que están. Primero. Segundo, en relación al sistema informático, sí, podemos trabajar, estamos atrasados, se puede hacer, pero bajo parámetros definidos, bajo liderazgos claros y se puede perfectamente establecer un sistema informático que nos garantice que no va a existir manipulación, que no va a existir vulnerabilidad. Se puede hacer, pero para eso se necesita determinación, carácter, liderazgo. Se necesita la unidad del Consejo Nacional Electoral también, ingeniero, porque lo que se ha visto es que en esta pelea de dos contra tres no se avanza, es un momento en que exista ya un acercamiento y que en función de las nuevas elecciones se eliminen esas asperias, ¿no le parece? Es correcto. Y permítame decirle que los aportes a todo lo que es el desarrollo de la institución en relación a este próximo proceso electoral, lo puede evidenciar usted y la ciudadanía en cada sesión de pleno cuando nosotros aportamos, cuando nosotros, y me estoy refiriendo y me estoy tomando el nombre del doctor Verde Soto, cuando aportamos con idea, cuando los reglamentos los cuestionamos por su forma o por los vicios de carácter legal, y no solamente considero que es pertinente decir voto a favor y se aprueban porque existen tres votos, no ha existido esa predisposición respecto a escuchar argumentación sólida basada en experiencias y basada en conocimientos, sino que simplemente el peso del voto es el que ha funcionado y así no se puede liderar una institución o así el éxito no está garantizado, yo creo que eso es mejor decirlo. Por un lado, Ingeniero Pita, ¿está claro todo el protocolo que debe realizar el Consejo Nacional Electoral para el día de las elecciones en cuanto a medidas de bioseguridad por la pandemia? Bueno, pero si estamos hablando de que solamente dos millones de dólares se han establecido como este tema, cuando tenemos aproximadamente doscientas mil personas que van a estar inmersas en el proceso electoral entre coordinadores de recintos y tal, ¿de qué estamos hablando? ¿De diez dólares por persona? ¿Y cómo vamos a hacer el tema de la bioseguridad de los recintos electorales? ¿Cómo vamos a controlar temperatura de las personas? Es decir, hay una serie de contingencias que considero que deben ser previstas. Este es un rubro extremadamente austero, cicatero diría yo, que debe ser revisado. No podemos poner en riesgo la salud de nuestros colaboradores y obviamente la ciudadanía. Y no podemos estar a la expectativa de que el día de las elecciones ya se va a existir alguna vacuna o ya no va a existir la pandemia. No, no, tenemos que tomarse seguridades respecto a esa situación. Obviamente que todo eso pasa por el presupuesto del Estado, pero más allá de eso, ¿es correcto lo que plantea, por ejemplo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en el sentido de que quizás en estas elecciones no se multen a quienes deseen no sufragar u obviar el certificado de votación como requisito en los trámites? ¿Esto es correcto? ¿Está bien tratar de manejar la pandemia desde ese punto de vista? Primero, permítame decirle que esto debió haber sido parte del análisis del inicio de cómo íbamos a votar. El voto telemático mezclado, mixto con el presencial era el que correspondía y permitía que los ecotrianos puedan votar desde su casa, pero participaban. Pero lo que afirma la señora ministra es totalmente errado, no está ajustada la ley. La ley determina claramente que existe una multa para quienes no van a votar y para los miembros de las juntas receptoras de voto que no se presentan. Y también determina la obligación de las instituciones públicas de exigir el certificado de votación. Por otro lado, tampoco... ¿Qué riesgo se corre, ingeniero? Bueno, el riesgo que vamos a correr es que posiblemente mucha gente no vaya a ir a votar y la legitimación de los triunfos ¿verdad? pueda ser después cuestionada en relación a muy poca gente participando. Como también existe mucho riesgo de la disciplina partidista que pudiera tener un candidato que sí mueve personas... con mucha disciplina pero mientras que otras personas con mucha desidia no van a participar y permitirían pues que obviamente pues el proceso democrático pueda transformarse más en una campaña de un mitin político. Muy brevemente por favor porque ya tenemos que terminar. ¿Qué opinión le merece a usted la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación en contra de la Presidenta Tamahind y los consejeros Cabrera y Acero por la inscripción de este partido amigo? Lamentablemente no podría opinar esto. Eventualmente podríamos nosotros a nivel de pleno tener que aprobar la continuación si es que ya se procede o continúa con una instrucción fiscal o ya se inicia un proceso. Esta es otra de las situaciones que vulnera la credibilidad de la institución y eso es lamentable. Bien. Enrique Pita Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral gracias por estar en contacto directo nos vamos a un corte comercial. A sus órdenes siempre. Concluimos contacto directo a ustedes gracias por la fiel sintonía. Carlos nos vemos el día de mañana. Sí, mañana con las entrevistas de la actualidad nacional. Gracias. 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 Gracias.